A lo largo de la historia, los seres humanos hemos dejado maravillosas huellas de nuestro paso por la Tierra. La pirámide egipcia de Keops tiene algo más de cuatro milenios. El mismo tiempo que le demandará a esta botella de cristal degradarse naturalmente. El templo de Kukwikán fue construido por los mayas hace mil años. Lo mismo que tardará esta botella de plástico en desaparecer. La joconda fue pintada por Leonardo da Vinci hace más de 500 años. Y otros 500 más para que esta pila deje de contaminar. Esto no es arte, es basura y tardará siglos en desaparecer. Recicla, reutiliza y sobre todo, piensa. ¿Qué huya quieres dejar en nuestro planeta?